Globos de Oro 2021 Nominados, cómo verlo y todo lo que tienes que saber ya Hace tan solo unos momentos, se acaba de llevar la presentación de los nominados a los Globos de Oro 2021 En una ceremonia marcada por la zona a distancia, se presentó Sarah Jessica Parker junto a Taraji Pijenzo Así logramos conocer a los nominados y ya empezaron a salir los favoritos Esta es la primera vez en la historia de los Globos de Oro que las nominaciones se anunciaron virtualmente Todo por la nueva enfermedad, la edición será la número 78 Donde los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood eligen a lo mejor del cine y la televisión La cita será el 28 de febrero y será presentada por Tina Fey y Emmy Poehler Que regresan por cuarta vez, ya que ellas participaron en 2013, 2014 y 2015 Se ve que las personas las adoran Fey estará en vivo y en directo desde el Rainbow Room de Nueva York Y por su lado Poehler estará en vivo desde el Beverly Hilton en Beverly Hills Por el contrario, los nominados estarán conectados desde cualquier parte del mundo Algo que llama mucho la atención es que no solo la ceremonia será virtual, sino que incluso los nominados también son muy virtuales Y es que Netflix y HBO realmente arrasaron Netflix cuenta con participantes en todos los géneros, en drama, comedia y miniserie Y HBO tiene nueve candidaturas The Crown es la joya de la corona de Netflix La serie sobre la monarquía inglesa realmente ha fascinado al público Y por su lado en comedia está Sheets Creek La cual apenas hace unos meses arrasó los Emmy Ahora sí, vamos con los nominados Mejor película drama Mejor película comedia o musical Mejor actor en una película de drama Mejor actor en una película de comedia o musical Mejor actor en una película de comedia o musical Mejor actor de reparto en cualquier película Mejor actriz de reparto en cualquier película Mejor dirección Mejor guión Mejor película animada Mejor película en idioma extranjero Mejor musical original Mejor canción original Mejor serie de drama Mejor serie de comedia Mejor serie limitada o película para televisión Mejor actor en una serie de drama Mejor actriz en una serie de drama Mejor actor en una serie y de comedia Mejor actor en una serie limitada o película para televisión Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de televisión Ahora que ya conoces a los nominados dime tú qué opinas ¿Están tus favoritos? ¿Y quién crees que gane? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero leerte Ahora ya estás informado Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis Tanto en YouTube como en Facebook Suscríbete ya Eso te hace ser parte de la familia Tu Cosmópolis Además conoce mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo y mi canal de datos inteligentes Tu Cosmópolis 2 Te dejo los links en la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye